La Asamblea Nacional, sus diputados y estamos seguros que el pueblo venezolano está apoyando y apoyará todas las acciones que el gobierno revolucionario implemente y a su vez estas medidas económicas que el presidente de la república ha estado anunciando. Indicó que otro apoyo a las mismas se realizará a través de la ley habilitante solicitada por el mandatario nacional, para lo cual aseguró que ya se cuentan con todos los votos necesarios para la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está preparando todo lo concerniente al apoyo que le va a dar también a la ley habilitante, como paso siguiente a esta lucha que enfrenta el acaparamiento y la especulación. ¿Ya tienen los votos, diputados? Bueno, yo creo que hoy la mayoría de nuestro pueblo ya dio el apoyo a esa propuesta de la ley habilitante. Con esa voluntad de nuestro pueblo mayoritario, con el pueblo venezolano que trabaja por la paz, por la democracia, con esa voluntad de nuestro pueblo, vamos nosotros a participar en la Asamblea Nacional, en ese debate y estamos seguros, estamos seguros de conquistar la mayoría que requiere para la aprobación de la ley habilitante. Estas declaraciones fueron ofrecidas...